Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Atento siempre a la rienda Mañana en el redondal Quiere presumir de trenza De baile y pasulero De trote y de galopar Del toro se va a burlar Como las hojas del viento Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Ya está el caballo en la plaza Cabriolas de colores Van dibujando sus patas Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Como repican sus cascos Sus cascos por el albeidero Y el toro negro Y el toro bravo Ya acarició la tova De mi caballo De mi caballo Y el toro negro Y el toro bravo Ya acarició la tova De mi caballo De mi caballo Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Que apenas tiene tres hierbas Y va castigando yeguas Con su alegre contoneo Y allá arriba en la beza Amigo es de un toro negro Y juega y corre con él Hasta que llega el encierro Caballo de rejoneo Atento siempre a la rienda Mañana en el rado Quiere presumir de trenza De baile y pasuleero De trote y de galopar Del toro se va a burlar Como las hojas del viento Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Ya está el caballo en la plaza Cabriolas de colores Van dibujando su pata Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Como repican sus cascos Sus cascos por el arrua Iro Que mala suerte Que mala suerte Que la doña lo anido Casi de muerte Casi de muerte Que mala suerte Que mala suerte Que la doña lo anido y yo casi de muerte, casi de muerte.